Lo que te he dicho, en este sistema 2x más 3y igual a 14 y x menos 2y más z igual a menos 3 y 2x menos y menos z igual a 9 No mola, primero empieza con 2x, entonces lo primero que hago es cambiar la fila de orden porque yo lo valgo, lo real Esto es lo real, porque yo lo valgo, eso lo puedo hacer Pero lo que no te han dicho a ti tampoco es que puedes cambiar las columnas de orden porque tú lo vales Entonces yo inteligentemente lo pondría así, z más x menos 2y igual a menos 3 Menos z más 2x menos y igual a 9 Y 2x, ya la he liado parda porque esto es 2x 2x más 3y igual a 14 ¿Qué me ahorro? Me ahorro quitarme la z de una vez, porque la primera la dejo igual Y ahora sumo la 2 con la 1, menos z más z es 0 2x más x es 3x Y menos y menos 2y, espérate que estoy restando Menos y menos menos 2y, no, estoy sumando Menos y menos 2y menos 3y Y estoy sumando, y 9 menos 3 es 6 Y la otra la dejo igual Pero voy más allá todavía con mis trucos Tú fíjate que la segunda ecuación La puedo simplificar entre 3 Que es que me quedan muy feos, no me gusta tener 3, 3 y 6 Yo puedo poner x menos y igual a 2 Es decir, dividir cada término entre 3 Y fíjate lo que me queda 2x más 3y igual a 14 Y tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas chupados Que para resolverlo hago f3 Que sería 2x más 3y igual a 14 Y menos 2f2 Es decir, multiplico la segunda por menos 2 Para cambiarle el signo, para que la resta me quede bonito Menos 2x más 2y igual a menos 4 Y la sumo, y me queda 5y igual a 10 Con lo cual, y vale 2 ¿Y vale 2? Si y vale 2 Ya lo tengo triangulado, te lo voy a escribir triangulado Me quedaría z más x menos 2y igual a menos 3 X menos y igual a 2 Y igual a 2 Y ya sabiendo que y es igual a 2 De aquí saco la x, que sería x menos 2 igual a 2 Con lo que x vale 4 Se quedó muy rápido Y ya sabiendo que x vale 4 y vale 2 Me queda z más x, que es 4 Menos 2y, que es 2 2 por 1 igual a menos 3 4 menos 4 es 0 Z vale menos 3 De la otra manera hubiera sido mucho más complicado Te hubieran salido números más grandes Y hubiera sido más fácil equivocar